¡Hola a todos! ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidos a la nueva Tertulia. Hola Robert, Despejando Enigmas. Hola, ¿qué tal, Usha? Un placer estar otra vez aquí contigo. En una Tertulia, porque hacía tiempo que no hacíamos ninguna. Por cierto, a ver si hacemos una en mi canal. Sí, a ver si la grabamos. Estoy un poco nerviosa de cómo se hacen Tertulias. Bueno, bueno. Esto, perdón, es como montar en bicicleta. A ver, primero, primero, porque ya mucha gente pregunta si sabemos algo de Sbaru. Entonces, primero, no. Aún no sabemos nada de Sbaru. Seguro que están pasando cosas serias. Mucha gente por ahí está diciendo cosas de Sbaru y, bueno, no sé hasta qué nivel esto es cierto, ¿no? Pero seguro que algo importante está pasando y tiene su motivo, ¿no? Por el cual no puede comunicar con nosotros. Hombre, efectivamente, están pasando muchas cosas. Que no somos conscientes, pero percibimos que están pasando muchas cosas. Y ellas están haciendo su trabajo. Y lo que no vamos a hacer es entorpecerlas, ¿no? Ajá. Pues eso, no hicimos ninguna Tertulia porque, al menos de mi parte, a mí no me gusta salir solamente por salir. Y si no tengo nada nuevo a contar. Pero estaba revisando conversaciones antiguas, como ya sé que estás haciendo también tú. Porque hay muchas conversaciones. Porque al inicio, al inicio cuando empezamos a hablar, no hicimos Tertulias. Y pasamos muchas conversaciones sin compartir. Entonces lo que hago ahora es revisar estas conversaciones. Entonces voy a compartir algunos temas de cuáles hablamos antes. Pero antes, quiero decir, gracias a todos los que me apoyaron en mi tiempo. Estaba un poco enferma, tenía algo de gastritis o algo, tú sabes que me lo pasé bastante mal. Sí, 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 sí. Entonces, pero mucha gente apoyando y dando sus consejos y trucos. Y estoy impresionada, de verdad. Morir, vamos, en la compañía de vosotros, imposible que nos pase algo. Porque hay mucho apoyo y muchos, muchos consejos buenos. Exacto, exacto. O sea, la persona que estaba enferma no era yo, sino era ella. Sí, 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 sí. Pues estoy bien, estoy mejorada. Muchas gracias otra vez. También quería decir, porque mucha gente ve nuestros videos recientemente. Entra y no saben que hay un hilo, ¿no? Hay tantos videos ya en mi canal y en tu canal. Entonces quiero solamente decir que ahora abajo del video, en la descripción, voy a poner un link a toda la playlist, playlist de todos los videos desde inicio, desde este primer video en el banco cuando revelamos que teníamos este contacto. Y ahí todos los videos están en orden. Se pueden ver en orden y seguir el hilo. Entonces es recomendable. De hecho, yo siempre pongo el link en cada video a la playlist. Y sale una como tarjeta arriba, un link a playlist. Y desde esta playlist hay todo. Yo, yo en los exactamente 10 últimos videos que llevo, al final de todo el video, hay una, añado una lista de, hay, bueno, hay para suscribirse, y una lista de reproducción de los 10 últimos videos que explican el contacto, no desde el inicio, sino desde un cierto punto que fue, yo lo he puesto desde, que estuvimos cuatro meses en contacto, entonces yo ahí empiezo a publicar. Pero en mi caso, me imagino que lo tuyo también, no son los primeros videos. Algo me dice que lo publique desde ahí, no desde el principio. Es algo extraño, ¿eh? Está bien. Solo esto quiere decir, y también publiqué ya dos videos de la sociedad tarjetana, dos partes, y sí, habrá la tercera parte, pero después ya no. ¿Y por qué no? Porque de hecho, ella desapareció mientras estamos desarrollando este tema. Entonces, me quedan muchas preguntas más a hacer, por ejemplo, sus relaciones, sistema sanitario, muchas cosas que quería preguntar, que aún no me dio tiempo porque desaparecieron. Entonces, no todo será explicado en esta serie de Sociedad Tarjetana, pero espero que cuando vuelva lo voy a resumir, ¿vale? Estas preguntas serán respondidas, espero, en algún momento en el futuro. Bueno, yo tengo un poco de información, o sea, sobre la sociedad tarjetana, porque fue de lo primero que pregunté en las primeras conversaciones que tuve. Y, bueno, habían datos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, si enterraban a los muertos. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Y qué hacen con los muertos? A ver, ahora hablo de mar, ¿no? Ahora, sí, muy vikingo, ¿eh? Ahora hablo un poco de memoria, pero lo que se me quedó grabado es que tiraban los cuerpos al mar, o los dejaban en el mar. Como los vikingos. Y ahora no recuerdo si los enterraban. Yo sé que, no es que los tiraran, pero habría algún tipo, algo, y los tiran o los depositan en el mar. Eso como dato curioso, ¿no? Y, bueno, algunas cositas más que ya iremos publicando. Pero, ¿no recuerdas por qué? ¿Por qué al mar? No, hay que tener en cuenta que esta gente no tiene un sistema de creencias. Y, ¿por qué en el mar? Igual es algo muy ancestral. Pero, así como también, como dato curioso, yo pregunté si tenían templos, si tenían lugares de culto, y no tenían nada de eso. No tenían nada, o sea, no sé. Sí, sí, no hay nada. Religiones no existen. No hay. Ok, pues, empecemos. Mira, yo aquí tengo un dato curioso. Al inicio, estamos hablando de los taigetianos, semillas estelares taigetianas en la Tierra. Y, dato curioso, ella me dio el número exacto de los taigetianos, semillas estelares, pero no solamente semillas estelares, también almas entrantes, e incluso los taigetianos que están caminando en la Tierra directamente, porque hay pocos casos, pero esto también pasa. O sea, perdona, ¿eh? Sí. ¿Seres de taigeta por la Tierra andando? Sí, hay pocos, pero hay casos, sí. Entonces, en total, había 2,500 taigetianos, semillas, almacentrantes, caminando en la Tierra. De hecho, de esto, 2,000 mujeres y 500 hombres. Y un poco después, esto era inicialmente 2,500, y después, este número, cuando ya estaba hablando con Zbaru, me dijo, ahora mismo en la Tierra permanecen 2,371 taigetianos. Es decir, que se habían ido unos cuantos ya. Sí, que se han ido, que se han muerto, o se... ¿Se han muerto? Sí, porque semillas estelares. Ah, semillas estelares. Sí, estoy diciendo, también estelares, almacentrantes, no taigetianos, no es 2,500 taigetianos que vinieron de la órbita. Entonces, dato curioso, pero también hay que tener en cuenta, porque parece poco 2,500, pero es solamente taigetianos, y hay otras razas que tienen sus semillas estelares aquí. Y hay muchísimas razas, dentro de los Pleiades mismos también hay muchas, muchas razas. Efectivamente, efectivamente, porque esto es un detalle muy curioso, que lo voy a sacar en el próximo vídeo, que hay gente que dice lo siguiente, nadie va a venir a la Tierra a ayudarnos. Bueno, pues yo le voy a decir que no es que vaya a venir a nadie, es que ya están aquí. Serían las semillas estelares, que lo que hacen es subir la frecuencia, o están ayudando a un cambio vibracional, para que todo el mundo vaya a un camino mejor, ¿sabes? Algo, en mi vídeo lo explico mejor, ¿eh? Exacto. Pero están trabajando ya ahí de todas las razas. Exacto. De todas las razas. Exacto, exacto. Exacto. Porque, sí, la gente no sé por qué no están ayudando, por ejemplo. Es que ya están ayudando. No solamente que están ayudando desde ahí, desde la órbita, pero están aquí, en la Tierra. Y es un sacrificio enorme. Venir aquí encarnado en la Tierra 3D, estando en esta sociedad, ahí, cuando ya sabéis cómo es tan idílica esta sociedad de mis últimos vídeos, entonces, ¿qué sacrificio es venir aquí y vivir esta tormenta espiritual, mental, emocional? O sea, claro, por eso el vero del olvido, para estar aquí, porque si esta gente, porque yo me imagino que las semillas estelares tienen el velo del olvido, porque es que si no, no podrían vivir. O sea, tenemos el caso del excluyer, que se lo llevan a ver la sociedad, y cuando vuelve, pues él no quería volver. Y bueno, eso que decíamos, ¿no? A la que se ves aquí se te expande todo el ADN, todo, entonces, evidentemente ya no vas a querer volver. Y los que vuelven sabiendo todo lo que está pasando en la Tierra, es un sacrificio muy grande. Es un sacrificio grande. Y de reconocer, claro. Es un buen punto, de hecho, que sí, que una de las razones por qué hay velo del olvido es para que no sufras demasiado recordando tu vida, que dejaste, ¿no?, que abandonaste. Claro, claro. Bueno, interesante, interesante, sí, sí. Y aparte, con una cosa, con el peligro de las semillas estelares, bueno, ya sabemos que tienen un recubrimiento, que van a poder salir, pero tú imagínate que queden atrapados aquí por alguna ley kármica o algo, se quedan aquí. Por eso están luego las directivas de la Federación, porque hay semillas estelares que llevan varias encarnaciones aquí en la Tierra. Y desvelar lo que están haciendo en el contacto, podría tirar atrás varias reencarnaciones de trabajo. ¿Tienes eso? Sí, entiendo. Pero también recuerdo que... Te lo explico muy mal, ¿eh? No, explicas bien, pero también recuerdo que Svaro mencionó que las semillas recientes tienen algún tipo de protección, algún telón o algo así, que no se les pega tanto todo esto, y salen, ¿no? Entonces, menos mal para los que somos, tal vez, si somos, semillas estelares. A ver, seguimos con el tema de... ¿Recordáis cuando hice el video de gente no real? Este video creó bastante controversia. Sí, sí. Muy buen video, por cierto. Muy buen, muy buen video, sí. Hay muy buen tema, controversial, pero bueno, es lo que hay. Y aquí, no compartí esta parte de la conversación donde yo le pregunté a Svaro, porque aparte de la gente no real, hay animales no reales, animales Matrix, así es. Y yo pregunté a Svaro, ¿cómo reconocer al animal Matrix? Porque ella dio ciertas pautas, cómo se podría reconocer la persona Matrix, ¿no? Por sus respuestas, por la la la. Pero, ¿cómo se reconoce la, el animal Matrix? Y ella me responde así. Bueno, de la misma manera, más o menos, que con las personas, pero es más difícil con los animales, ya que no puedes conectarte con ellos, es tan fácil, ya que son otras especies. Importante, observa cómo reaccionan. Reaccionan de la manera muy robótica, muy de puro instinto, exactamente como se supone que se debería comportar. Observe a un perro o un gato, de cómo están avanzados y disfrutando de la vida más allá del instinto, y las reacciones esperadas de un gato o un perro. ¿Sabéis? Por ejemplo, croquet, ¿vale? Todos tenemos animales, y podemos ver a veces que nuestros animales tienen personalidad, que hay un mundo atrás, que hay un ser. Yo, de hecho, siempre digo que croquet es un ser, es un duende, es un gnomo, es una personita pequeña dentro del cuerpo de perro. Y ella a eso refiere, cuando sientes que hay algo más allá del instinto robótico de animal, que hay personalidad, hay vida, hay un ser que te está mirando y observando, pues este es animal real. Ella sigue. Los reales son como más mentales, pero no me refiero a locos, un mental loco. Muy mental, quiero decir que claramente hay alguien ahí disfrutando de la vida. Mental, como alguien que claramente está pensando ahí, que percibe la realidad, un ser sintiente. Son reales porque sabes que tú lo eres, y tú, con tu instinto, puedes ver que también lo son ellos. Conectas con ellos. Pero, importante también, como nunca puedes estar seguro, especialmente con respeto a los animales, siempre debemos respetarlos a todos como si fueran reales. De hecho, esto es para todos, para las personas Matrix también. Todos tenemos que respetar a todos de la manera igual. Claro, es que esto es lógica. Lógica. Pues interesante este dato, para los que tenemos animales en casa y mascotas. y preocupados como saber si son reales o no. Tú tienes gatos, tú tienes gatos, ¿no? Yo tengo muchos gatos, y los observo, y de la manera que están actuando estos gatos, es como muy humana, ¿no? Porque hay sentimientos, ves que hay sentimientos. Un gato va a saludar al otro gato, se encuentran a faltar, luego maúlla, ¿no? Es como si hablaran, es algo muy curioso, ¿eh? Que hace años, no lo había observado, estas reacciones. Pero ahora ves, ves que cuando un gato falta, el otro lo busca, es súper curioso, súper curioso, ¿sí? Bueno, también tengo perros, ¿eh? Ok. Ahora, el siguiente tema que no compartí así en la tertulia, hablamos un poco del, bueno, esto era parte de la conversación cuando hablé de Corigood. Al inicio, preguntaba, ¿cómo está el tema de Corigood? Porque, bueno, los dos estamos como, ¿cómo cabras con Corigood? Primero tú haciendo sus transcriptos y yo haciendo análisis contra Corigood. Le tengo muchas discusiones en ese tema. Yo lo defendía, bueno, lo defendía y lo sigo defendiendo, ¿no? Bueno, yo siempre sentía que hay algo raro. porque de hecho, y perdón un momento, ellas lo que me dicen, que Corigood, la información que tiene, no es que esté mal, simplemente es que está desactualizada. Sí. Y que tendríamos que ver un poco, porque Corigood también tenía informantes, que le informaban, y a esos informantes, es a los que tendríamos que ver. Exactamente. Entonces, es como Svaru nos unió un poco y nos puso en medio, porque no es totalmente malo y no es totalmente todo correcto lo que dice. La verdad está en el medio. Pero yo pregunté por el Marte. Y las fronteras están más militarizadas que las fronteras de Corea del Norte y del Sur en la Tierra. Y las tensiones militares ahí son altas. Muchos marines de la Tierra, los marines de Estados Unidos, van allí para hacer parte de su servicio. Y también hay proyectos para trasladar permanentemente los civiles allí, como fue expuesto por Laura Eisenhower. Y estos portales son un dolor de cabeza para la federación. Palabras de Svaru. Son dolor de cabeza para la federación, ya que son muy difíciles de cerrar. Y hay muchos de ellos también. Jump Rooms, salas de saltos, portales, Stargates, todos básicamente lo mismo. Trabajan con el mismo principio que un motor de transmisión warp en una nave estelar, solo que invertido. Entonces esto es lo de Marte y de Colonia es totalmente real, ¿verdad? Tú le dijiste que sabías algo de Marte. Sí, sí, sí. Sobre el funcionamiento de un portal, me parece que te vas a quedar sin batería, sobre el funcionamiento de un portal, ya expliqué en un vídeo que funcionaba de manera invertida de la forma que van sus naves, ¿no? Que todas sus naves son capaces de viajar a través del tiempo. Entonces, el tema de los portales, ella me dijo que eran portales pequeños, los cuales solo podía cruzar, digamos que una persona, eran pequeños, pero no los podían contener porque hay muchos. Hay de artificiales y de naturales, y ella lo que me dijo que los portales naturales son un auténtico caos. Entonces, hemos de pensar que, claro, mucha gente se estará preguntando, bueno, pero si Marte es de quinta densidad, ¿cómo toda la gente que va a Marte luego no se acuerda de nada? Bueno, yo por lo que sé, sé que les hacen estos borrados de memoria y que me imagino que ellos deben llevar o los engañan de tal manera que les dicen que la superficie de Marte no se puede respirar, se colocan estos cascos, los cuales estarían a una frecuencia 3D artificial, porque si estuvieran por Marte sin casco, pues se les abriría la conciencia, la telepatía, y se darían cuenta de todo el engaño y sería súper difícil controlar a humanos despiertos. Es decir, que esta gente está bajo, digamos, las bases o esos túneles de lava que se mantienen de modo artificial. Y los líderes de todo esto no son los humanos, sino son los reptiles. Exactamente. Exactamente, exactamente. Es que es esto, cuando dicen que los humanos sí que fueron a Marte. No, no fuimos, son ellos, son los reptiles. Son los reptiles que se llevan a los humanos. O sea, humanos por su cuenta propia y aventura. En NASA descubriendo aventuras a Marte. No, esto no. No, 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 no. Vale. ¿Algún vas a comentar sobre Marte? ¿Algún dato curioso? Bueno, sí, como dato curioso, que esto lo subí en mi anterior vídeo y lo voy a subir ahora también, voy a hacer un... lo voy a remarcar como punto a destacar. En mi vídeo hablo de las guerras de Orión, las guerras de un millón de años, en las cuales, a mí lo que me dicen, que las taigetianas, no ellas, no ellas, las de ahora, sino las de antes, siguieron a los reptiles hasta esta zona de la galaxia, en la cual se escondían, que por cierto, las guerras de Orión están siguiendo ahora para la liberación de la Tierra, o sea, esto está siguiendo, actualmente hay una guerra aquí, arriba, y aquí en la Tierra, por todos lados. Entonces, ellas me hablan de cómo destruyen Tiamat y cómo arrasan con toda la superficie de Marte. lo que luego ellas me dicen es por qué sucede todo esto y que no hay ninguna acción que pueda justificar la destrucción de un planeta. Pero que bueno, que Marte está hecho, vamos, pero efectivamente sí que hay razas ahí viviendo que son las razas que has dicho tú de Amantis, los Maitre, que serían como una especie de híbridos, y los reptiles con los humanos. Exacto. Exactamente, exactamente. Bueno, si no sabemos nada más, comentar sobre este tema de Marte. Ah, vale, sí. Tengo el último, último, último comentario a hacer aquí de lo que estamos hablando. Sabéis que ella, nunca lo dijimos porque era algo que ella estaba escribiendo y vamos a compartirlo, pero nunca lo dijimos porque no estaba listo aún. Ella, ella estaba escribiendo su historia. Estaba escribiendo su historia de su vida y iba a compartirlo con vosotros. Y era algo interesante. De hecho, en algún momento leí una parte que me mandó así para revisar, pero después era una parte pequeña y bueno, después vinieron otros temas y cosas. Entonces, nunca acabó este proyecto. Pero espero que en algún momento podríamos continuar con esta idea. Idea suya, no era idea nuestra. Entonces, ella dijo, sí, en algún punto describiré mi mundo, mi vida y mis aventuras en las naves. y dijo, será muy sci-fi, ciencia ficción. Será muy ciencia ficción para muchos de vosotros, pero hey, ¿qué se esperaría de mí? ¿Que sea algo normal? Soy una extraterrestre. Me he estado concentrando demasiado en dar mensajes neutrales. más como lo que cualquier otro daría, cualquier otro canal espiritual. Ya basta. Y esto especialmente decía en el principio, cuando estaba dando mensajes espirituales, cosas, no sé. Entonces, a veces estaba preocupada que es demasiado suave. Era extraño porque a veces estamos hablando que era un poco demasiada información, tal vez. La federación decía que era un poco demasiada información, creo. Pero también, en algunos momentos, ella sentía que aún no es lo suficiente extraterrestre lo que estaba diciendo. Que son mensajes muy neutrales. Que hay mucho más aún que no está revelado. ¿Vale? Sí. Entonces, me gustaría que ella continúe con esta idea. También hablamos de algunos de algunos temas que ella compartía que alguna gente decía que no es muy útil. Por ejemplo, lo de clones, a alguien parecía que no es muy útil. Ella me comentó así. Por cierto, no hay temas vacíos aquí. Un hombre dijo que hablarles sobre los clones no es útil. Aislado, tal vez, pero es parte de un todo. Necesitas entenderlo todo para que puedas tener los parámetros para entender la realidad y el resto de lo que viene. Eso es lo importante. Lo mismo cuando hablaba de gente no real. Es la parte de lo que viene. De lo que viene. Es que si no lo explicas todo y solo explicas el final, la gente va a sacar las cosas fuera de contexto y no va a entender nada. Todo esto tiene un proceso y se están explicando muchas cosas para que la gente lo pueda asimilar. Por eso es aconsejable ver todos los vídeos. Es que verlos todos. Se sugiere ver los vídeos. Si no, no te vas a enterar de nada y vais a escuchar gente que habla de esta divulgación sin tener ni idea de nada. Entonces es necesario escucharlo todo y que Esvaru explique todo. Que por cierto Esvaru me dijo que había tantas cosas que nos tenía que contar y al final, pues bueno, ahí es la información que tenemos. Recuerdo que cuando yo dije a Esvaru que la gente se sentía un poco mal con lo de gente no real y yo le dije ¿qué tenía que hacer? ¿Qué puedo decir a la gente para calmarles? Y ella me dijo ¿por qué tienen que estar calmados? Es parte de la realidad. Es parte de lo que hay. Encima, aún no te he dicho casi nada. Esto es solamente como una primera pieza de lo que viene. Entonces, Precisamente, yo en mi vídeo digo en el que subiré en el que subiré la otra vez, el último que tengo ahora y el que subiré que lo remarco, es que no es necesario que despertemos todos o que despierten todos y la gente pregunta ¿y por qué? Pues que porque hay mucha gente que es Matrix, gente de fondo que ahí adentro no hay nada. O sea, no le diga nada porque es que no lo vas a despertar. no hay nada y siguen RQR pues no sé, a lo que voy, es gente que no hay nada. O sea, no es necesario despertarla. Es que no hay nada. Sí, bueno, sí, sí, es así. No hay nada. Es así. Eso es como que no lo entiendo. A ver, pero nunca se sabe, ¿vale? Entonces, se tiene que respetar a todo el mundo porque evidentemente sé que existe la tecnología para saber quién es Matrix, quién no es Matrix, quién es Semilla Estelar, quién es Extraterrestre, quién no, pero toda esta tecnología está en manos del cabal. Evidentemente, no está a venta al público porque sería ya demasiado, ¿no? El sistema sería al garete. Entonces, lo que nos dijo Eswaru es que teníamos que respetar a todo el mundo. Es decir, se tiene que respetar a todo el mundo porque la gente Matrix está, digamos, protegida también por el sistema, o sea, que no puedes hacer nada. O sea, es muy difícil saber quién es Matrix y quién no es Matrix. Mejor no preocuparse por eso. Exactamente. No intentar analizar. Pero me dice lo de clones otra vez, puedes hacer mucho contra los clones y sobre todo todo lo demás. La humanidad es y son los creadores de la realidad. Es por eso que los negativos se esfuerzan tanto para controlarlos a todos. El concepto de esto es, creo que, uno de los mensajes claves de Eswaru, todo esto de poder interior. El concepto de pobre, pequeño, inútil e impotente yo está destruyendo tu mundo personal y tu mundo colectivo. Estar en esa mentalidad no es bueno para nosotros. Sin embargo, también entiendo el punto de vista sin poder y también es válido. Tú eliges. Es tu experiencia. ¿Qué quieres ser? Impotente o creador de la realidad. Tú eliges. Es tu experiencia. Alguien que dice que se siente impotente ante los reptiles, su punto de vista también es válido. Está en lo correcto. No está equivocado en su mundo, ¿no? Pero esa no es la única manera en que puedes vivir. No es la única forma de ver las cosas, de interpretar la realidad. Quiero que la gente entienda esto para poder mantener múltiples verdades y múltiples puntos de vista. Yo veo cosas con múltiples puntos de vista. Algunos se contradicen aparentemente. Sé que es mi culpa por no revelar primero el pensamiento holográfico. ¿Cuándo? Bueno, porque nosotros nos agarramos mucho cuando, por ejemplo, ella dice, sí, si tú dices que no tienes poder, tiene razón, no estás equivocado. Y también dice, somos crándoles de realidad, parece contradictorio. No, porque todo es válido dentro de tu experiencia. Eliges tú. Tú eres el controlador de cómo quieres ver e interpretar la realidad. Está en tus manos de nadie más. Y no es contradictorio, es holográfico, ver múltiples puntos de vista. Exacto. Ella lo que quiere es que la humanidad se aleje de ese estado de victimismo y está empoderando a la gente en que ellos y por derecho, por derecho y individualmente son los creadores de su realidad. Entonces, ella es lo que está haciendo. Sois los creadores de vuestra realidad y de vuestras vivencias. O sea, todo lo que estás viviendo lo estás creando tú, no te lo está creando otro. Si permites que te lo cree otro y estás dando y cediendo todo tu poder a otra persona, ese es problema tuyo. Que hay mucha gente que está cediendo su poder a estos gurús y a estas historias cuando ella lo que te dice es que tú mismo eres tú propio de esto, ¿no? O sea, eres el creador de tu propia realidad. Sal de ese estado de, 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 yo qué sé cómo. De no puedo, de inutilidad. De inutilidad, de impotencia. De víctima. Tú no eres víctima. Y empoderamiento. Entonces, qué casualidad que yo esto lo dije en mi último vídeo y lo voy a repetir un poco más cargadito en este que voy a subir próximamente. Porque hay que seguir repitiendo. Esto es, es que hay que seguir repitiendo que la gente sepa que ellos tienen el poder y que no son víctimas. Son los creadores de su destino. Así. Y con estas palabras tan hermosas quiero acabar porque se acerca el año 2019 ya casi, casi, casi en dos días y como creadores de la realidad vamos a crear en 2019 en la manera, en la manera que, que deseamos, ¿no? Y esperamos que, primero, que Zvaru y el equipo vuelva. Exactamente, que vuelva todo el equipo. Por favor. Que nos están viendo, sé que nos están viendo. Quiero dar, sí, mis gracias, aunque no tenemos el contacto con vosotros ahora mismo, pero seguimos apreciando mucho vuestras conversaciones y estamos leyendo de lo que estamos hablando y de verdad me emociono mucho. Me emociono mucho. Gracias otra vez, Zvaru y otros y otras razas y todos. Espero que todo por ahí está bien, que no está, ¿no? Sí que todo está bien. Estamos en la línea temporal positiva. No hay otra manera. La transformación ya está aquí. Y también felicitar a toda la gente que está detrás de esta divulgación, que sabemos que hay gente muy importante en los países más grandes del mundo que sé que están observando lo que estamos haciendo nosotros y evidentemente felicitar a todas las chicas deigetianas y a todas las razas benevolentes que están siguiendo esta divulgación porque me consta que lo están siguiendo. Sí, exactamente. Pues muchas gracias a todos, a todos. Y bueno, y gracias a todos los seguidores de tu canal, de mi canal y suscriptores y mis mejores deseos. Muchas gracias. Nuestros mejores deseos para este año 2018. 2018 era estupendo, casi no se pudo superar porque nos trajo el contacto con las chicas deigetianas y chicos, y chicos, sí, es de 2017. 2017. Ah, sí, ¿verdad? 2017, ya, que como el tiempo vuelo. Pero, pero a ver qué trae este año. Queremos más. Aunque aceptemos, si aceptaremos si no se presenta nada, pero, queremos más. Quiero ir a la nave. Lo dijo. Tú quieres ir a la nave. Así es. Me encantaría ir a la nave y decirles cómo es la vida y cómo Alex Collier. Me arriesgo. Vale, si voy a sufrir depresión después, lo que sea, me da algo. Ella lo que dice es que, a ver, yo también quiero subir a la nave y me imagino que la mayoría que sigue esta divulgación quiere ir a la nave. Pero, bueno, siempre hay que controlar según qué aspectos. ¿Ah, sí? Hombre, es que, evidentemente, hay que controlar según qué aspectos. ¿Qué aspectos? O sea, bueno, hay que controlar según qué aspectos. ¿A qué refieres? A ver, hombre, es que me hace reír que hay que controlar según aspectos. todos queremos ir a la nave, pero no vayamos como locos que habrá gente que querrá, anunciarán por ahí que espera una nave o lo que sea y a saber lo que hay. O sea, siempre hay que tomar precauciones, las precauciones debidas, de que, evidentemente, si tú subes a una nave extraterrestre, las personas que te invitan a subir a su nave sean lo que dicen que son, que no sean otra cosa. Hay que ir con mucho cuidado con esto. Entonces, ahora ya se me ha ido el salto al cielo, que digo que yo también quiero subir a la nave y, en este caso, lo que dijo Osvaro es que muchos de los contactados que han subido a las naves, luego, al ver todo lo que vieron, no son capaces de vivir una vida normal y corriente, se vuelven esquizofrénicos o se vuelven no sé qué. Entonces, pues, tanto Gosha como yo creo que si fuéramos a la nave volveríamos con más fuerza explicando lo que hemos visto. Bueno, pruebas no, porque no hay pruebas, pero habría nuestro testimonio que hemos visto a la nave, que las hemos visto a ellas y me imagino que somos lo suficientemente fuertes mentalmente para llegar aquí y seguir nuestras vidas hasta el final de los días, porque la vida hay que respetarla, ¿no? Y explicando y divulgando la vivencia. Muy importante lo que has dicho, porque de hecho quería decirlo ahora mismo. ¿Por qué quiero ir a la nave? Y de hecho queremos, porque no es que yo quiero ir sola, yo de verdad quiero ir con Robert. Sí, estamos en esto juntos, ya estamos como el paquete. Ya lo sabéis, chicas, de tarjeta, vamos el paquete. ¿Por qué queremos ir a la nave? No es solamente por pura curiosidad y por pasarnos bien, aunque eso también, no. Es para dar más fuerza, para yo ir ahí y físicamente poder comprobar cosas y experimentar y vivir esta experiencia y después volver y tener más fuerza, explicar cómo funcionan estas cosas. ¿Cómo es? ¿Cómo son? Yo siento que ya tenemos tanta fuerza y esto es solamente con conversación a través de internet. Imagina cuánta fuerza y poder y, no sé cómo decirlo, estabilidad vamos a tener cuando de verdad podemos volver y decir lo que hemos vivido. imagina, imaginaros. esto dará más fuerza a nuestro relato. Es importante para seguir adelante en la preparación de los humanos en la Tierra. Dar más fuerza a este relato. Hombre, claro, porque si vas ahí y lo vives en in situ, pues te quedas con muchos detalles, percepciones. Claro, cuando la gente te pregunta qué razas son las que componen la federación, las cuatro cosas que te describen, pero hay detalles que, por ejemplo, cómo van vestidos y yo qué sé. Cantidad de cosas y detalles que a mucha gente le interesan, me imagino, que a mucha gente le interesan y que no nos podemos transmitir y qué tecnología tienen y etc. Yo siento que esto me dará y digo dará como ya si estará pasando, no daría, pero dará. Estoy creando mi realidad. Es que seguro que está pasando porque hay todas las realidades que uno se puede imaginar, lo único que tú estás observando una. ¿Y por qué razón estás observando una? Pues no lo sé, es la que te llama la atención. Pero es que están todos los futuros con todas las realidades, con todos los finales que uno quiera. Seguro que ya en este otro punto ya estamos ahí y estamos charlando con ellas y estamos aprendiendo cosas. Entonces yo quiero alinearme con este yo y con este Robert que ya están ahí haciendo esas cosas y quiero alinear este Gosha y Robert con vuestros yo que ya están en esta línea temporal donde todo está liberado. Exactamente. Por ello vamos, nada más. No hay otra gente ahí. Exactamente. Que este sea el inicio para un contacto múltiple con toda la civilización humana. Sí. que vean que los humanos somos personas con inquietudes como todo el mundo y que respetamos la vida extraterrestre y la vida terrestre y que me imagino que muchos extraterrestres también tendrán estereotipos sobre los humanos. Me imagino, me imagino, ¿no? Pues sí, pues podemos enseñarles muchas cosas también mutualmente. Va a ser un intercambio cultural. Porque efectivamente aquí hay una cosa muy curiosa que mucha gente igual desconoce, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, oye, ¿y por qué vosotros sois los contactados y por qué no son los políticos o por qué etc, etc? Ellas lo que me dijeron una vez es que la escala o la pirámide de importancia de las personas no es exactamente la misma forma que funciona en la Tierra. Es decir, para la gente de la Tierra, si tú paras una persona por la calle y le dices, oye, ¿quién es más importante tú o el presidente del gobierno? El presidente del gobierno. Pero para ellas no, la escala es totalmente diferente. Ya no solo para ellas sino para todas estas razas. Por cierto, que muchas no reconocen a los líderes políticos y de ningún tipo como líderes de nada. Como dato curioso y anecdótico. así es también. También me lo dijo. Y también lo mismo para la tarea que estás cumpliendo en la vida. Porque muchas personas dicen, yo no hago nada importante. Y ella me dijo, no, 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 lo que estás haciendo es importante porque para ellas ellos tienen escalas de prioridades diferentes. Y por cierto, mucha gente se pregunta, hombre, ¿cuál es mi misión aquí? Porque es que mucha gente no sabe qué es lo que está haciendo, si está haciendo algo por la humanidad o no. Y ellos lo que tienen que saber es que sí que están haciendo cosas aunque ellos no sean conscientes. Porque la escala de valores y de hechos o de lo que sea es totalmente diferente a la que tenemos aquí en una Matrix 3 de artificial. Sí, exacto. Correcto. Vale, correctísimo. Vale, Robert, acabamos en esta tertulia de final del año. Acabamos de 2018. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros este año. Y por vuestro apoyo. Este apoyo continúo y espero que continuaremos todos juntos hasta... hasta... no sé. Bueno, hasta que estemos... Indefinitivamente. Hasta que estemos en la quinta densidad ya, ¿no? Y más allá. Pues muchas gracias a todos otra vez. Exactamente. Hasta la próxima vez y feliz año. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.